El colectivo de Camagüey tiene serias pretensiones de lograr un buen papel colectivo en el torneo Playa Girón que tiene como sede a la provincia de Guantánamo. Cuentan para acudir a la cita con un grupo de jóvenes de poca experiencia pero mucho talento. Este es mi primer Playa Girón y voy a competir en la división de 71 kilogramos y quiero pelear por el primer lugar y ascender para el equipo nacional y obtener un buen resultado para retornar con el título de nuevo Camagüey y volver con la corona. Julio César Lacruz es la principal figura del equipo y al igual que él otros experimentados pretenden seguir sumando peleas a su aval. Tengo que mejorar algunas cosas pero ya con la experiencia que tengo creo que podré tener un mejor resultado. Todo está en la consistencia en el entrenamiento y ya los resultados salen solos. La preparación de los representantes de Camagüey acontece en la Academia Provincial Vietnam Heroico. En estos momentos nosotros nos encontramos ya culminando el mesociclo de transformación de esta etapa. Hemos realizado ya 11 microciclos en los cuales no hemos estado exento de dificultades. Hemos tenido varias dificultades pero el objetivo se ha ido cumpliendo en la preparación. Recuperar el primer lugar por provincias es el reto para Camagüey en una competencia donde no lo deben tener fácil debido al nivel de las escuadras como la sede Guantánamo, el campeón defensor Santispíritus, entre otros de proyectado crecimiento o tradición. En Camagüey, Roberto Carlos Serrano, Noticiero Nacional Deportivo.